Contemplar a dos metros a una osa amamantando a sus tres crías, tocar el lomo, las orejas y el cuerno de un rinoceronte de 2.000 kilos o ver como una elefanta es curada como si de una persona se tratara, son sensaciones que desde ahora se pueden vivir en el Parque de Cabárceno, en Cantabria. Visita Salvaje es el nombre de esta aventura, puesta en marcha en este espacio de 750 hectáreas en el que viven, en semilibertad, 121 especies, todas en peligro de extinción y cuyo objetivo es acercar a los animales salvajes a las personas y dar a conocer cómo es su cuidado diario. Lo que intentamos mostrar es un poco lo que el público en general no puede ver cuando viene a ver el parque. Lo que tratamos es de mostrar el diferente manejo que hacemos de los animales exclusivamente con un fin, con poder hacer un entrenamiento médico que nos permita curarles cuando tienen una herida o poderles administrar unos medicamentos cuando están enfermos y necesitan que les tratemos. Unas ocho horas dura esta experiencia que ofrece solo a cuatro personas al día la oportunidad de sentir la ternura, la alegría y por supuesto el respeto que da la cercanía a los animales.